Charlaremos sobre algunas cuestiones que están pendientes desde hace un tiempo y proyectaremos junto con otras colegas cuál va a ser el funcionamiento de la comisión. Luego de algo más de dos meses de aprobada, entra en funcionamiento la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género en la Legislatura. Importante es que todas, como miembros de esa comisión, asumamos el compromiso efectivo de luchar por mayor equidad entre los géneros, por destituir definitivamente en esta sociedad esta concepción tan patriarcal que muchas veces lleva a los homicidios, lleva a la gran cantidad de femicidios que tenemos en la Argentina. Como toda comisión permanente debe estar integrada por nueve legisladores y en este caso serán todas mujeres. En principio no es por falta de interés de los hombres, pero la realidad es que a mi criterio es altamente positivo que nosotros empecemos con una tarea que tenga que ver también con, de alguna manera, observar todos los proyectos que quizás están en otras comisiones y que tienen que ver, por ejemplo, con legislación laboral, por decirte algún ejemplo. Nosotros creo que tenemos que funcionar también como una comisión que genere proyectos de ley en favor de las mujeres, pero también que observe en otras leyes, proyectos de ley, la posibilidad de políticas públicas desde una perspectiva de género. Una de las expectativas era el tratamiento de los proyectos de emergencia presentados durante la movilización nacional, ni una menos. Si usted me pregunta acerca de la posibilidad de una emergencia, creo que no es prioritario. Creo que hace falta, sobre todo, voluntad política desde los estados en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, junto con la sociedad civil, para que se generen políticas públicas con una perspectiva de género.